Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El Señor es la tierra y cuánto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes. Y puro corazón que no confía en los ídolos. Ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca el Señor. Que viene a tu presencia Dios de Jacobo. Portores, alzad los cinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor héroe valeroso. El Señor héroe de la gloria. Portones, alzad los cinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos. Un día está el abismo y saca de él. Y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles. Porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Es alzadlo ante todos los vivientes. Que él es nuestro Dios y Señor. Nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos. Pero se compadecerá de nuevo. Y os congregará de entre las naciones. Por donde estáis dispersados. Si volvéis a él de todo corazón. Y con toda el alma. Siendo sinceros con él. Él volverá a vosotros. Y nos ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia. Y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anunció su grandeza y su poder. A un pueblo pecador. Convertíos pecadores. Obrad rectamente en su presencia. Quizás mostrará benevolencia. Y tendrá compasión. Me ensalzaré a mi Dios al Rey del cielo. Y me alegraré de su grandeza. Que todos alaben al Señor. Y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos haré. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor. Que merece la alabanza de los buenos. Las gracias al Señor con la citará. Toca en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadme un cantico nuevo. Acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. El ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca a sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Meten un depósito en el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante él los habitantes del orden. Porque él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichos a la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Desde su morada observa. A todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón. Y comprende todas sus acciones. No vence al rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada va en sus caballos para la victoria. Ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte. Y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia. Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros. Como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos amé. El Señor merece la alabanza de los buenos. Ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada. Y el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas. Y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día. Con dignidad. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Dios mío. Peña mía. Refugio mío. Dios mío. Mi Alcázar. Mi Libertador. Refugio mío. Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío. Peña mía. Refugio mío. Dios mío.